Aventura, eh, les gusta muchachas, es un buen tema, verdad, para nosotras a veces, nos pasa, eh, nos pasa. Si te vas a marchar, ayúdame. Si me vas a hablar, escúchame, si tú me equivoques, en amarte así, hoy te pido perdón, que seas feliz. Aventura, eh, 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 te pido perdón. Si me vas a marchar, escúchame. Aventura, eh, te pido perdón, que seas feliz. Aventura, eh, te pido perdón, que seas feliz. Hoy ya se lo puse, yo lo que hemos vivido. Tan cielo, una aventura, la que hemos pasado. Hoy llevo un vacío en mis sentimientos, yo sufro por ti. Aventura, eh, te pido perdón, que seas feliz. Aventura, eh, te pido perdón, que seas feliz. Aventura, oh, yeah. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Y para una amiga, Alicia Rivera Para ti, mi amor, gracias, Simón Gracias Gracias Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó Y te digo, basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Cuando se conozco Mentiroso, corazón mentiroso Y te vas a arrepentir Cuándo es el Mentira Mentiroso, prevista 99 La chica de Alba, bella Ya me ocupas Contigo corro yo peligro Mi corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, si te digo, basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Mentiroso, corazón mentiroso No olvides No olvides, no Estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con vos No olvides, no olvides, no olvides Seguimos Eso fue mentiroso Y te vas a arrepentir Cuando esté con otro Claro que sí Primicia 2009 En este gran escenario La chica de Alba, bella La chica de Alba, bella Me presenta En la primicia Bienvenido ¡Sí! Y ahora me dicen que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y ahora me dicen que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres Arriba sin bote Arriba, 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 ¿eh? Quiero ver a toda mi gente arriba con las manitos Con las manitos arriba Con las manitos arriba ¡Va! ¡Va con las manitos arriba! ¡Ajá! ¡Y la mano para el río del mundo! ¡Ahí está! ¡Esta gran divisa para ustedes! ¡La chica de... ¡Alma de Tom! ¡Nero de ti! ¡Ajá! 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 Y por qué mentiste? ¿Por qué me usaste para joven del pincán? ¿Y por qué me dices? Que de tu mente era tu eternidad No sé qué crecer Que me amabas de la verdad Que te amaste y me pasaba ya Que me lloré contigo Y en tu boleta Llorabas en silencio Y en besarme a mí Me trabas en sus besos Y por qué si yo te amo tanto Que yo sufrí Y en mi luz en él Conmigo Subiendo por ella Llorabas en silencio Y en besarme a mí Me trabas en sus besos Y por qué si yo te amo tanto Y en mi luz en sus besos Y tú te amabas como locura Y tú te amabas como locura Y tú te amabas como locura Gracias, chimpote Muchas gracias ¡Vamos! Y la mano se arriba a todo el mundo ¡Arriba, chimpote! Y por qué me diste ¿Por qué me usaste para olvidar? Y tú te amabas como locura 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 Choremos en silencio Ni alucarme a mí Me dejamos en sus besos Ni por qué sé que me amo tanto Y escucho sufrir ¡Arriba chicos del mundo! ¡Lámanos arriba! ¡Y que suene, que suene! ¡Suenan las palmas! ¡Alma venga! ¡Revicia 2009! ¡Lámanos arriba! ¡Lámanos arriba! ¡Lámanos arriba! ¡Lámanos arriba, chingantes! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Así, así, 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 así! ¡Y dice! ¡Con sentimiento! ¡Lámanos arriba! ¡Alma venga! ¡Sí, claro que estoy llorando Aunque te hagas liberar a vivir una fiesta como despedida A pedir que te vas, mi vida Que no te vayas conmigo, pedirle a Dios que te voy a amar Chato, chato, chato No podré perdonar, aunque se te rompe Toda mi alma me oculta el día de hoy Hoy te riges de mí No te duele dejarme Pero vas a volverte a buscar Y te siento que voy a vengarme Vas a dejar el sueño porque te lo juro Venés a pedirme perdón y no dudo Que me fijaras por un beso mis labios Y te encontrarás con el toque mis hermanos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlar que te venga arrastrando Te repetirás de haberme desconocido Porque me dejaron sin violas de mí Lo que te mereces es por abandonarme Si al volverte en marcha A llorar a otra parte Claro que estoy llorando Claro que estoy llorando A reunirte paz Y al volverte en marcha Y al volverte en marcha Como por decirle a Dios Dejárame, pero vas a volverme a buscar Y te advierto que voy a vengárame Vas a besar el suelo porque te lo juro De desatribuirme, perdón y no dudo Yo me gritará por ser con mis labios Yo te enrojará que la toquen mis hermanos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Se voy a borrar y me vengas arrastrando Te resistirás de haberme conocido Porque me dejaron tu piel enemigo Lo que te mereces por abandonarme Si al volverte a amarte Adoraron la pared Adoraron la pared Adoraron la pared ¡Rachigate! ¡Alfabecha! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Incesión! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Díselo! ¡Qué rico! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! Te canto de esta manera, para ti corazón Cuando, cuando se enamora La chica de alma media En Chumonde, Raya Bonilla Gracias, Radio, Roma, de las Chomejoras No lo que sí, y con la voz de Sandra Yo quiero que diga, en tu corazón Yo le escucho tu nombre, con la boca de este amor Sin tu beso, sin tu beso, sin trigo, sin tu tío Mi boca en tu infierno, por algo que llego Cuando, 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 cuando Mundo de amor, llega a tu cuenta Cuando se enamora Cuando te enamoras Y olvidarte duro Hasta tener tu vida Con esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Hoy me trajo contigo Enamorarme ahora Y la gente enamorada ¡Los hermanos arriba! ¡Los hermanos sí! ¡Cuándo, cuándo, cuándo se enamora! ¡Cuándo, cuándo, cuándo se enamora! Cuando, 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 cuándo, cuándo, cuándo se enamora Cuando, cuándo se enamora Cuando, cuándo, 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 cuándo se enamora Cuando, cuándo, cuándo se enamora Cuando, cuándo, 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 cuándo Hoy me paso contigo Enamorarme ahora Enamorarme ahora ¡Chimone! ¡Cumbia! ¡Y seguimos con la cumbia! ¡Y la mano se abre de todo el mundo! ¡Ya se vienen los regalitos! ¡Ya se vienen los regalitos! ¡Tenemos CD de la producción de Alta Becha! ¡Nero que sí! ¡Ahora presentamos este gran edición! ¡Gózalo! ¡Cambio sin voto con mucho cariño! ¡Un saludo para el cantante! ¡Para Niki! ¡Díselo, Alejandra! Estúpida que fui al creer Solo en tus palabras Quizás de mí estar loca Porque siempre perdoné Todas tus mentiras Si a mí no me da rabia De saber Que me engañabas A veces que te dió mi amor Y tú no más Querías eso Por eso te digo ahora Hasta que tú no me llegaste No quiero saber más de ti Arranquenlo más chorito Vente de mi lado Te doy yo 30 segundos Para que agarre tu chivas Arranquenlo más chorito Si no te saco La conciencia sucia Por eso te digo ahora Hasta que tú no me llegaste No quiero saber más de ti Arranquenlo más chorito Vente de mi lado Te doy yo 30 segundos Para que agarre tu chivas Arranquenlo más chorito Si no te saco La conciencia sucia Mira palitos arriba, arriba, arriba El chimpote Hey, 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 hey Los raros Subirá que fui al creer Con tus palabras Quizás debí estar loca Porque siempre perdoné Todas tus mentiras A mí me saca rabia Es saber que me engañas A pesar que te di mi amor Y tú no más Que a mí es esto Por eso te digo ahora Hasta que tú no me llegaste No quiero saber más de ti Arranquenlo más chorito Arranquenlo más chorito Vente de mi lado Te doy yo 30 segundos Para que agarre tu chivas Arranquenlo más chorito Arranquenlo más chorito Si no te saco La conciencia sucia Eso Y te saco La conciencia sucia La conciencia sucia 30 segundos Nada más te doy La fíjate Por eso te digo ahora Hasta que tú no me llegaste No quiero saber más de ti Arranquenlo más chorito Vente de mi lado Te doy yo 30 segundos Para que agarre tu chivas Arranquenlo más chorito Si no te saco La conciencia sucia Eso Arranquenlo más chorito Mirá, mirá, mirá Si, si Si, si Un saludo muy especial para nuestro productor, el señor Nilo Aguera que está ahí paseándose. ¡Salud, salud, chimpote! ¡Salud, salud, chimpote! ¡Salud, salud, chimpote! ¡Salud, salud, chimpote! ¡Ay, si mi vida nunca, pero nunca me abandones, cariñitos! ¡Y nunca, pero nunca me abandones, cariñitos! ¡Para ti mi amor! ¡Cariñito mío! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Y nunca, pero nunca, pero nunca me abandones, cariñitos! ¡Ay, nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñitos! ¡Ajá! ¡Cariñito mío! ¡Toma! ¡Se la come a todas! ¡Epa! ¡Ajá, ajá! ¿Por quererte? Solo mujeres Mujeres Y ahora los hombres Escuchen como cantan las mujeres ¡Mujeres! ¡Mujeres, cariñito! ¡Nunca, pero nunca te abandones, cariñito! ¡Nunca te abandones! ¡Cariñito mío! ¡Mil verbuena! ¡Piedre contigo! ¡La Chica de Alba de K! ¡NH Récord! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nunca, pero nunca te abandones, cariño! ¡Con mucho amor! ¡Para ti! ¡Amor de mis amores! ¡Vivita mía! ¡Que me hiciste! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No nos enterarás! ¡Llega loco decir que un hombre cambió mi suerte! ¡Se burlará de mí! ¡Que de bien sepa mi sufrir! ¡No te asombres si me digo lo que fuiste un ingrado con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros! ¡Alumbraron el camino de otro amor! ¡Y pensar que te adorabas tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí! ¡Y por esas cosas raras de la vida! ¡Sin el beso de tu boca yo me di! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! 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 ¡Y una vez entre serio! ¡A mí me engañó! ¡Yo hubiera metido! ¡La mano en fuego! ¡Por ese amor! ¡Y una vez entre serio! ¡Nado fue una broma! Cuando yo lo amaba con toda mi alma En algún momento me miro y dice ¿Quién me dijo es broma? ¿Te lo has sido en serio? ¿Cómo que es paloma? Que te quiero yo No sé si son los hombres ¡Sanque! 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 Pero qué bonito se siente que a una lequilla es loco Con una guitarra poquito a poco La cosa es que también suena canción Hacen con los hombres ¡Sanque! 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 Que bonito se siente que a una lequilla no te hace Se dice que quiere poquito a poco Se mete adentro y se pasa el ronco de tu corazón ¡Ay amor! ¿Por qué no habrá más de tu toro? ¡Ale! 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 ¡Ale con el toro! ¡Ale con el toro! ¡Ale con el toro! ¡Ale con el toro! ¡Por mal no me lo vas a pagar! ¡Ya lo verás! ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro que sí! Y seguimos con la música ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Chimbote! En este gran escenario ¡Y la chica es un grito! ¡Ale con el toro! ¡Ay! 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 Me querí de un dolor, me pareció limpia, pero me arrepiento Solo me vuelve tan loca, que la perza inconsciente He caído en tu trampa, como la más inocente Me enamoré de ti, ni que, de lo que hizo tu piel Me arrodillé, a tu amor imposible Me enamoré de ti, ni que, yo me duerme de amor Y que, si hay amor de ti, pido que no me olvides Me enamoré de ti, ni que, de lo que hizo tu piel Qué locura es quererte, como te estoy queriendo Soy tu cabrillo, no importa saberlo Te has vencido infinitiva Mi boca se muestra el aire Corazón peligroso No me importa que me dé Me enamoré de ti, ni que, de lo que hizo tu piel Yo me arrodillé, a tu amor imposible Me enamoré de ti, ni que, de lo que hizo tu piel Me enamoré de ti, ni que, de lo que hizo tu piel Y que, de lo que hizo tu piel Que me arrodillé, a tu amor imposible Me enamoré de ti, ni que, de lo que hizo tu piel Me enamoré de ti, ni que, de lo que hizo tu piel Me enamoré de ti, ni que, de lo que hizo tu piel Chávez, de la cumbia, alfabilla Está presente en este gran escenario Gracias a la teña radio, radio, toda, de las golesonadas Y es una de esas gente que está hasta donde, esta tarde aquí presente Tomando la cervecita gris Y es una de esas gente que está pasando